En otras cosas, en Guanajuato, más de 150 periodistas reclamaron mayor seguridad tras el asesinato del reportero Israel Vázquez, que fue asesinado ayer cuando llegó a cubrir el hallazgo de cuerpos en una zona del municipio de Salamanca. ¿Qué tal y muy buenas noches, amigo Salmantino? Los saludamos con mucho gusto. Desafortunadamente, se acaba de registrar otro ataque armado en el municipio de Salamanca. El Saldo es una persona del sexo masculino abatido a tiros. Las autoridades por ahora no han dado con el paradero de los presuntos responsables. Las únicas características que por ahora se tienen es que viajaban a bordo de dos camionetas tipo pick-up. Los sujetos fuertemente armados, cubiertos de la lojera. La libertad privada, con tu papi, la quien la mataba. Su madre por ella lloraba. Porque llanto respiro. Porque por su vida lucho. Esta pérdida toda nos dolió. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Extraño a mis amigos y no sé dónde se esconden. Haga su voluntad en la tierra y en el cielo. Danos esa paz que se acabe el sufrimiento. Guárdanos de ese mal y que no haiga lágrimas. Guárdanos de ese mal y que no haiga lágrimas. Y la mire ahí tirada, pregunte qué es lo que pasa. Qué es lo que estoy sintiendo, es la tristeza que me abraza. Me estoy quedando en shock y la gente murmuraba. De pronto alguien se acerca, la morra ha sido violada. A mi mirada cae, la noticia me sorprende. Porque le arrebataron la vida a una inocente. Ya pasa una semana de todo lo sucedido. Me siento más tranquila, aunque todavía no quiera. Escuchan los disparos a medianoche y respiro. Solo me presino, Diosito, cuida el camino. De toda mi gente que ahora camina contigo. Ya no doy mi piel, solo nervios me están matando. El celular sonando, no quiero contestarlo. Me dicen despierta porque acaban de matarlo. A la persona que amo, las balas se los llevaron. Murieron inocentes y solo un comunicado. Lo sentimos tanto por todos los afectados. Quedamos vacíos y nadie puede mirarlo. Nadie me hace nada, hacen todo pa' callarlos. Nos quieren dar cosas para el vacío y llenarnos. Pasaron diez meses de aquella triste tragedia. Sus jefitas rezan a que el barrio lo recuerda. Solo les pedimos que se acabe la violencia. Solo les pedimos que se acabe la violencia. Le quitó la vida a una bala. Me obligó a su libertad privada. No tuvo vida a quien la mataba. Su madre por ella lloraba. Ven que ya no respiro. Ven que por su vida lucho. Esa vida todo nos dolió. Tristes en mi barrio es lo que más se siente. Va con tu respeto pa' toda mi gente. Porque donde vivimos esto es lo más frecuente. Perdimos amigos esto es lo que más nos duele. Tristes en mi barrio es lo que más se siente. Va con tu respeto pa' toda mi gente. Porque donde vivimos esto es lo más frecuente. Perdimos amigos esto es lo que más nos duele. Nadie ve la tristeza de la gente pobre. Están para ayudarnos pero el gobierno nos jode. ¿Dónde está la justicia que merecen todos? Pues oye, herido de mi pueblo. Angustia grita tu nombre. Devuélvanos la paz que perdimos hace tiempo. Porque los que perdimos ya no vuelven. No es cierto. Devuélvanos la paz que perdimos hace tiempo. Porque los que perdimos ya no vuelven. Ya no vuelven a suciedad. Fabiola Vargas, Endermon. JV Records, JV Fierce me producen. Nisto Salamanca, Salamuerte Locus. Nisto Salamanca, Salamuerte Locus.